Hola amigos de Aprender es Fácil y bienvenidos al curso de HTML Básico. Mi nombre es David Caramazana Pardo, soy ingeniero informático y podéis contactar conmigo a través de mi cuenta en Twitter, arroba David Caramazana. Bueno, continuamos con el curso de HTML. Hoy vamos a ver un tema muy importante en la programación web como son los formularios. Hasta ahora siempre nos hemos centrado en el lenguaje HTML, vamos a seguir haciéndolo, pero vamos a ver que para la gestión de formularios necesitaremos apoyarnos en otro tipo de tecnologías. En primer lugar vamos a ver lo que es la arquitectura cliente-servidor. Bien, la arquitectura cliente-servidor se basa en la comunicación entre dos hosts. Por un lado estaría el cliente y por el otro lado estaría el servidor. Serían como dos equipos independientes, aunque realmente pudiera emplearse esta arquitectura dentro de un mismo equipo. Estas dos entidades, el cliente y el servidor, tienen dos roles diferenciados. De modo que el cliente es quien va a enviar las peticiones al servidor y el servidor es la entidad encargada de responder a ese cliente. Bien, esto que puede sonar así muy abstracto se da en el tema de la programación web mismamente cuando utilizamos el navegador y solicitamos cualquier página web. Bien, nosotros escribimos la URL, la dirección de una página web. ¿Y qué sucede en ese momento? Bien, pues nosotros actuamos con el rol de cliente y enviamos una petición al servidor. Esa petición sería la URL que escribimos y entonces le estamos solicitando a ese servidor que nos devuelva esa página. El servidor será el encargado de recibir esa petición y de respondernos con la petición que nosotros le hemos enviado. De modo que ese servidor, que puede estar en cualquier ordenador en China o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pues nos va a devolver ese documento HTML que le estamos solicitando. De modo que lo podremos visualizar en nuestro navegador. Bueno, pues esto es un ejemplo. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Bien, dentro del cliente nosotros usamos el navegador. ¿De acuerdo? Como decíamos antes. El navegador es capaz de interpretar cualquier código HTML como hemos visto hasta ahora. Pero en realidad también es capaz de interpretar otro tipo de tecnologías. ¿Cómo? Puede ser Javascript. ¿De acuerdo? Para ello es el navegador cuenta con un intérprete de este código. Javascript es un lenguaje que el cliente es capaz de interpretar. El cliente que está integrado en el navegador. ¿De acuerdo? A su vez podemos haber instalado dentro de nuestro navegador otro tipo de aplicaciones. Esas aplicaciones se llaman plugins. ¿De acuerdo? Entonces si enviamos una petición donde existe cierto código especial que requiere cualquier plugin, entonces esos plugins que están cargados en el navegador serán los encargados de traducir todo ese código y de ejecutarlo dentro de nuestro navegador. Bien. Vamos a ver cómo sería el flujo de una petición y de una respuesta basada en esta arquitectura y que responda a la programación. ¿De acuerdo? Nosotros cuando abrimos el navegador y solicitamos cualquier página web, lo que en realidad está sucediendo internamente es que enviamos una petición HTTP request, este tipo de solicitud, al servidor. Este sería el paso número uno. Bueno, abrimos nuestro navegador y solicitamos una página. Entonces, ahora el flujo corresponde al servidor. Dentro del servidor, bueno, cualquier servidor web tiene un software asociado, ¿no? Que sirve como servidor HTTP. Un ejemplo de esta tecnología sería Apache. Bien, pues ese servidor es el encargado de recibir esa solicitud y de ejecutar todas las operaciones internas, ¿de acuerdo? Para devolvernos esa respuesta. En este caso, nosotros hemos solicitado una página web que nos tiene que devolver que contendrá un documento de HTML asociado, pero que también dentro de este documento puede existir algún tipo de lenguaje especial, ¿vale? Y que va a ser ejecutado en el servidor. Antes hablábamos de Javascript, que es un tipo de lenguaje que se interpreta en el cliente, dentro del navegador, en este caso, ¿no? Pues dentro del servidor también existen otros tipos de lenguajes, como puede ser el que vemos aquí, que es PHP, ASP, también es otro, Perl, Python, ¿vale? Existen diferentes lenguajes. Aquí, por ejemplo, hemos puesto PHP. Bien, este código se integraría dentro del documento HTML, pero no se devuelve sin más con el documento HTML, ya que PHP no es interpretable por el navegador, sino que dentro del servidor se ejecuta, se devuelve en forma de código HTML, de forma que se sobreescribiría este documento de aquí, y así sí que se devolvería al cliente, ¿de acuerdo? Bien, entonces dentro del servidor HTTP nos ha llegado esta solicitud del documento, y entonces, en primer lugar, lo que se hace es, todo ese código PHP, o cualquier otro que mencionaba antes, se ejecuta dentro del intérprete correspondiente, en este caso, pues de un intérprete PHP, que tendría que estar instalado, obviamente, en el servidor. Ese intérprete va a entender todas esas sentencias PHP y ejecutarlas. Por regla general, todo este tipo de lenguajes sirve para conectarse con una base de datos, puede hacer otro tipo de operaciones, pero entre ellas, conectarse con una base de datos, interactuar con ella, escribir, extraer datos y demás, ¿de acuerdo? Y, en caso de enviar, por ejemplo, una solicitud de un nombre, una fecha, una ciudad, pues enviaría la sentencia, la base de datos ejecutaría ese código internamente, ese sistema de base de datos, sistema gestor de base de datos, como puede ser en MySQL, ¿no? Que tenemos aquí en el diagrama, se devolvería al intérprete y el intérprete directamente sobreescribiría, o ejecutaría ese código, y codificaría todas esas sentencias en un lenguaje que sea interpretable, ¿no? En el navegador, como puede ser, digamos, HTML, código HTML. Bien, una vez que tengamos ese documento HTML, se devolvería al cliente, mediante lo que decíamos, una respuesta HTTP response, ¿de acuerdo? Antes enviábamos una petición HTTP, lo decíamos aquí, una petición HTTP request, y en la hora de la respuesta, sería una respuesta HTTP response. A la hora de devolver esto, devolvemos el documento HTML, y cualquier otro documento que sí que vaya a ser interpretable por el cliente, ¿no? Puede ser que dentro de un documento HTML, decíamos que hubiera código Javascript, que hubiera imágenes, que hubiera vídeo, con otro tipo de contenido multimedia, que haga referencia ese documento HTML, pero eso va a ser todo entendible, digamos, por el navegador. También hablábamos, por ejemplo, de plugins y demás, ¿no? Si no estuviera el plugin, directamente nuestro navegador no sería capaz de entenderlo. Bien, pues entonces, devolvemos ese documento al navegador, y una vez que sí que lo tenemos ya en el navegador, se ejecutaría todas esas sentencias, como pueden ser Javascript, o de otro tipo de lenguajes que estén integrados dentro de un plugin, ¿de acuerdo? Y que se ejecuten dentro de nuestro navegador. En el caso de no disponer de estas tecnologías, nuestro navegador nos lo avisaría, ¿no? Y no podríamos visualizar el contenido. Y una vez que ya tengamos todo, directamente, pum, se visualizará esa página web. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son las sentencias que hemos visto de cómo se comunica el cliente y el servidor entre peticiones HTTP y respuestas HTTP, basados en una arquitectura cliente-servidor. Estábamos, decíamos, en el tema de formularios, entonces vamos a dividirlo en otro vídeo para ver cómo actúa este tipo de arquitectura en el tema de los formularios HTML. Un saludo y hasta la siguiente parte de formularios.